Amigos los Patacalas estamos aquí en la Plaza de Armas para presenciar lo que nos trae el pasacaño regional de danzas Ahora mi alma, ¡ah bueno! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Aye! ¡Es rico! ¡Ay, ay, ay mi vida! ¡Ahora! La sirena encantadora como no 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 Hola, ¿cómo se llama la danza que están bailando? Lestejo ¿Cómo se baila? Enséñame, a ver Eso Un saludo para Equipa Un saludo para Equipa Un saludo para Equipa Un saludo para la Unión Un saludo muy especial para la Unión La sirena encantadora como no La sirena encantadora como no La sirena encantadora como no La sirena irrational El saludo para Equipa Un saludo para Equipa Un saludo para Equipa Un saludo para Equipa Un saludo para Equipa Podemos apreciar que se hace presente también la Municipalidad Distrital de Coporaque Vamos a ver si robamos algunas entrevistas, mis amigos patacalas Como podemos ver, ellos usan unos trajes muy coloridos Disculpen, ¿qué danza es la que están bailando? Camila del Colca ¿De dónde son ustedes? Coporaque Un saludo para toda la gente de Arequipa de repente Un saludo le mandamos por parte de Colca, por parte del alcalde de Coporaque Esta danza de jamil, estamos participando por el aniversario de Arequipa Tenemos la bebida tradicional, hecha a base de leche, es el yogur majeño Podemos expectar el carro alegórico que han preparado el Distrito de Majes Un saludo de parte de la Municipalidad de Majes para toda nuestra querida gente de Arequipa Muchas gracias Podemos ver todos los recursos que Majes presenta Desde las uvas, desde lo que es el ají páprica, el repollo, el yogur que es bien conocido en ese distrito Tenemos en el carro alegórico también una vaquita que simboliza que ellos son una cuenca lechera Amigos, con el Distrito de Huaynacotas es que continuamos en este pasacalle Hecho por el aniversario de esta hermosa ciudad Y no me voy a cansar de decirlo porque acá la gente de Arequipa vive el pasacalle Se identifica con el colorido que en este pasacalle nos muestran Estamos observando una danza característica de este hermoso distrito ¿Cómo se llama la danza que están bailando? El Carnaval de Huaynacotas Un saludo para Huaynacotas Sí, un saludo para toda la gente de Huaynacotas y Arequipa ¡Viva! 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 ¡Un abrazo! 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 ¡Un abrazo!